Buena conocedora de las tradiciones del Día de la Barca es Justina Alonso, naviega de pura cepa, dice ella misma. Y es que su familia se viene encargando, de generación en generación, de agasajar a la Virgen. Justina es sobrina de la tristemente desaparecida Laurita. La danza prima empezó mi abuela, que era de Llanes, y como vino, o sea, se casó con uno de Hurtiguera, y bien en Navia, pues ella nos enseñó desde chiquitina la danza prima, y también a mi tía Laura, que fue la encargada de seguir esa tradición, como la de los ramos en la procesión, que también vino de Llanes. Son unos ramos que se hacen en la procesión, que llevan panes, con forma de peces, con forma de cangrejos, con forma de mariscos, y eso quiere decir que le pedimos a la Virgen prosperidad. Lo de la danza prima, pues la parte final de la danza prima, esa sí fue inventada por mi tía Laurita. La que se refiere a la Virgen de la Barca, esa ya fue una cosa inventada por ella y que agregó, y nosotros la seguimos, porque fue la herencia que me dejó, y me dijo que siguiese la tradición siempre que pudiese. Los panes que van y que usted cuenta en los ramos, ¿de dónde surge, de dónde salen? ¿Los dona alguna panadería o los hacen? Sí, nos los da todos los años, María Eugenia, la de la panadería de la Barca, que fue una promesa que ella hizo a la Virgen, y entonces ella es la que nos los manda todos los años. ¿Y en esa procesión, qué diferencia existe de cómo era antiguamente a cómo se está desarrollando ahora la procesión en sí? ¿Alguna diferencia, alguna tradición que se dejara atrás? Antes, cuando llegábamos al parque, nos metíamos por el callejón que hay entre el parque y la casa de los paulinos, se llevaba ya a la Virgen y se le echaba agua, y se cantaba además la salve. Y eso se perdió porque cuando el tráfico empezó a poner impedimentos para que pasase por allí la procesión, eso ya se perdió. Pero a mí me gustaría que se volviese a hacer, que se volviese a entrar, se le echase un poco de agua a la Virgen y se cantase la salve. ¿Cuántos años usted lleva introducida en el mundo de las fiestas de Navia de organizar la procesión de la danza prima? Antes ayudaba a mi tía, pero era mi tía la que cantaba la danza prima. Luego cuando mi tía ya empezó a perder las fuerzas, fue cuando nos dejó la herencia. ¿Será que hará 10 años? Más. 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 ¿15? 15 por lo menos. Pues por ahí, 15 años o por ahí. Hombre, para mí son muchos recuerdos. Ya desde mi abuela, que nos enseñaba a bailar en la cocina, mientras cocinaba, pues muchos, muchos recuerdos. Para mí es muy sentimental lo de la danza prima. Es, no sé, es que no tengo palabras para describir eso, porque es una cosa que llevo dentro. Y ojalá la pueda cantar muchos años. Cada año baila más gente en la danza prima. Además, ahora ya se meten hasta los chicos, que antes era una cosa que, vamos, imposible. Y ahora ya los chicos quieren meterse a bailar en la danza prima. Y eso a mí me da mucha alegría. Yo animo a todos los, vamos, a todos los navegos y navegas que se metan en la danza prima, y a todos los que tengan hijos y hijas que los vistan con el traje regional para que nuestra procesión sea, vamos, la mejor de Occidente. Ustedes van vestidas de llaniscas, ¿no? Sí, porque al ser mi abuela de llanes, pues ya desde chiquitinas nos vestían como allí en llanes. Y como es un traje que es más rico y además el pañuelo es mucho más favorecedor, pues a la gente le gustó y entonces ya empezaron los demás a hacer el traje de llanes. Y a alquilarlos y a hacerlos, y a comprarlos. Pues el traje de llanes lleva una chaquetilla en el hombro izquierdo, un lazo en el derecho y luego el pañuelo que es muy difícil de hacer. El pañuelo es distinto completamente. Es un moño, está aquí recogido, y el de aquí es distinto. No se parece en nada. La verdad es que de Oriente Occidente hay muchas diferentes, están en el carácter. Aquí entró porque eso, porque mi abuela nos lo puso a nosotros de pequeña, se gustó. Pero en realidad el traje de aquí es muy distinto. Hablamos con Lolina Pereira y Ana María Villarmea, que están vinculadas al coro de Navia. Que nos cuenten de qué forma. Bueno, a mí hace unos 15 años que me llamaron para tocar el órgano, porque no había quien lo hiciera. Y entonces yo, cuando me piden una cosa para la Virgen de la Barca, acudo enseguida, o para el pueblo de Navia. Y estoy ahí desde entonces, unos 15 años. Con un coro maravilloso, son una gente extrañable, somos un grupo de amigos. Soy la única mujer, porque el coro es de hombres. Y luego cantamos la novena de la Virgen de la Barca, y el día de la Virgen de la Barca, al final de la procesión. Yo creo que no hay napiego que esté fuera de aquí, que esos días no venga. Hay gente ausente, como Jesús Martínez, Antoñito de la Fábrica, Tani, un médico de aquí, de Marísto Villarmea, su padre. O sea, que es una tradición de muchísimos años. A mí el himno de la Virgen de la Barca es una cosa tan entrañable y tan vivida en mi casa, porque mi padre era entusiasta, muy devoto, se podría decir, de la Virgen de la Barca, que nos transmitió a toda la familia. Entonces yo, de chiquitina a chiquitina, siempre me iba al coro con él, y sé el himno desde que era un coco. Y sí, como decía Lolina, antes Jesús Martínez cantaba el solo, maravillosamente, de tenor. Luego, este Antoñito, el de la fábrica, es el que hacía el bajo, un bajo impresionante. Y bueno, pues el coro fue creciendo, teniendo sus ausencias, entrando más gente y tal. Y ahora, pues la diferencia que hay entre el coro, digamos, popular y el otro, pues es que el primero, digamos, el popular, pues es muy antiguo. Desde que mi padre, Marísto Villarmea, lo dirigía, hasta ahora, pues tiene la esencia de la antigüedad, ¿no? Y bueno, y el de ahora, pues es maravilloso, ya todo el mundo lo conoce. Ya que de la humanidad eres barca salvadora, Navia te pide, Señora, misericordia y piedad, ya que de la humanidad eres barca salvadora, y la humanidad eres barca salvadora, Navia te pide, Señora, misericordia y piedad.